Ok, bienvenido, soy el Espíritu de la Pinocos en Español, yo nunca practico así que perdí un poema y no me importa, así que no sé cómo me ve en este nivel. Ok, esto es lo primero. Este nivel es increíblemente largo. Son las cuatro estaciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Otoño, invierno, primavera y verano. Se comienza en, no me acuerdo cuál, aquí abajo hay promotoradas, que me van a ayudar en mi viaje. Una, ¿dónde hay otra? ¿Dónde habrá otra? Ah, ya no hay más. Bueno, la cosa es de que hay que ir a los diferentes lugares, hay que apretar ciertos botones para abrir. Bueno, igual, este es primavera, ¿verdad? Sí, lluvia. Ok, hay que agarrar, comenzamos con las primeras cuatro notas, último nivel. Ah, no puedo creer que ya estoy por aquí. Ajá. Otoño, plumas. Ok, ese es el botón para entrar a primavera. Quiero ver qué hay alrededor, ok. Ah, no puedo creer que ya estoy tan cerca de terminar este juego. Después de este nivel vamos contra la bruja. Bueno, apretamos aquí, ¡boom! Y de pronto, se abre primavera. El bosque tic-tac. Nivel larguísimo. Increíblemente gigante el mapa de este nivel. Ah. Bien, ya hemos llegado. Y comenzamos. Esos son como Robin Hoods o algo así. Yo, la primera vez que lo vi, pensaba que eran como unos Peter Pan, pero no, son como Robin Hoods. Esas cosas comen osos, así que no las... Dejen ahí. Comienza aquí. Esos son como brotes... De plantas que nos van a ser más útiles en las otras estaciones. Mientras tanto... Entonces hay que ir por aquí. Ambas cuatro estaciones son exactamente el mismo nivel. Solo que cada una ya transcurró el tiempo más tarde a... Haz tú la cámara. Ah, este sujeto es chistoso. Me cae bien este imbécil. Leámoslo. ¡Qué alguien me ayude a morir esa loca! ¡Cansy no puede entrar en su casa! Idiota. No puede entrar en su casa, el imbécil. Ah. Y la canción de aquí también es bastante buena. En realidad amo estas últimas dos canciones. De este nivel y la de Rusty Buckethead. Sinceramente... Son bastante buenas. Espérenme. Creo que sí se iría más mi voz. Si hubo algún ruido con el micrófono, perdón. Jejeje. Ah, ¿por qué? Aquí hay algo similar. ¿Se acuerdan de esos animales babosos? Que después eran como esqueletos en... En el nivel de terror de la casa embrujada. El nuestro monstruo loco. Estos eran estos estúpidos pájaros. Siempre aparece una animación. Cada vez que destruimos un pájaro de estos... Estos son pequeñitos. Ah, ya van a ver después. Muere. Muere. Este es pequeñito. O me llega siempre la primera animación. ¡Raaaa! Imbécil. Jeje. Son graciosos. Bueno. La idea de este mapa es como un árbol enorme. Y nosotros tenemos que llegar hasta la cima. Hacer una gran diversidad de estupideces. Ah, por cierto. Aquí encontramos a alguien. Un conocido. Ja, 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 ja. Entramos y vemos aquí a... Es otro toro. Bueno, aquí hay más notas. Ay, aquí las notas son algo verdaderamente estresante. Igual, aquí está este lugar vacío. Que no sirve de nada por ahora. Me gusta cómo mezclan los animales. Dependiendo de cómo sea. Porque puedo escuchar algunos ruidos de pájaros cantando. En serio. Ustedes también llegan aquí a un árbol. Pero una... Pero una... ¿Qué dispuesto a perder la vida por? Una de estas estúpido. Sí. Necesitaba una de estas definitivamente. Porque aquí... Aquí ahí está Mumbo. Pero ya van a ver cómo funciona este estúpido Mumbo después. Es Mumbo un indécil en ese nivel. Le cae mal aquí. Porque en realidad es un tanto complicado. ¿Por qué compli... Bueno, ya es igual. Porque es el chiste que un juego sea difícil. Yo odio los juegos que son demasiado fáciles. ¿Por qué? O sea, qué chiste tiene que ser demasiado fáciles. Cualquiera lo puede ganar. Bueno, vamos a ir a un de Mumbo. Ah, quiero ver desde aquí cómo salga. Está una cabecita de Mumbo detrás oculta. Bueno, vamos a hacer un... Lo primero, lo primero. Hay que agarrar la cabecita oculta. Aquí. Un chulo. ¿Cuándo vamos? Hay que volar. Aquí. Las quitamos. ¿Por qué las quitamos? Porque no quiero desperdiciar el tiempo. No voy a hacer que no me alcance para llegar a... En realidad no es tan lejos aquí Mumbo, pero... Siempre las voy a utilizar por cualquier cosa. Las quito. Bien. Esto prácticamente no fue nada. Aquí atrás hay nada. Arriba de Mumbo no hay nada, creo. No hay nada, ok. Entramos. Vemos a Mumbo. Yo sé. ¿Nos podremos transformar? Creo que sí. Pero todavía no es tiempo, creo. Ok, aquí arriba. Siempre hay que entrar donde Mumbo porque siempre hay cosas adentro de él. Aquí estamos en primavera, si se fijan... Todo el nivel tiene cosas que ver con la primavera, siempre. Mumbo está como... Si fijan, el suelo es diferente. Tiene unas castañas y hongos creciendo. Hongos. Es como 25, tenemos 32. Las máscaras, bla, bla, bla. No es gran cosa. Esperen, pero no sé si... No. Esto lo vamos a hacer de último, de transformación de último. Porque sinceramente no me acuerdo para nada de este nivel. Por favor, no me pidan detalles de este nivel porque sinceramente no los recuerdo. O sea, incluso, como les digo, yo hago una maratón de grabación. Entonces, hoy, el día que estoy grabando este video, comencé... ...desde Rocket Bay, este... ...Rusty Rocket Bay, termine ese nivel hoy. Tres videos, creo. Y de Liberal Delfín, todo eso lo hice hoy mismo. ¿Entienden? O sea, yo me maratoneo grabando. Es demasiado que grabo de una sola vez. Para una de esas cosas, no sé si... Sí, me lastimó. Pero tengo 5. Y aquí se ocupan. Aquí las necesito bastante. ¡Ah! ¡Muere! ¡Qué demonios, muerte! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ahora vamos a comenzar a seguir por aquí. Esta parte es un tantito difícil en algunas ocasiones. Ok. Vemos aquí está esta estúpida criatura. Y una persona al odio. ¡Y una vida! Vamos a utilizar... ¡Ja, ja! Ah... Como se les digo, son las estaciones. Entonces, van a ir viendo cómo va cambiando este nivel a medida va pasando el tiempo. Ok. Una cosita de mumbo extra. Que ya no vamos a editar porque esta, sinceramente, es la última transformación. Como se les dije, aquí hay demasiadas... Cualquiera de mumbo le sobra. Dijo, bueno, y es malo. Bueno, porque así no es tan difícil conseguir a mumbo. Pero así como que pierde un tantito y le encanta andar buscando esas cosas. ¿Me entiendes? Aquí está este vio con al de abeja. Ah... Es lo que se supone que iba a ser aquí. Bueno, aquí hay una cosita de mumbo. Y aquí está esta... ¿No puedo entrar? No puedo entrar. Ok, no puedo entrar. No me quiero caer. Aquí es muy alto. Ok, todavía no puedo hacer nada en ese estúpido panal. Es un panal que conste, no es un trasero de abeja gigante. No, trasero de abeja gigante. Ok, esto lo hemos hecho durante todo el juego. Así que hoy no es la evolución. Vamos a poder hacerlo. Sí. Experiencia, muchas gracias. Ah, esta parte. Esa es la casita. Ah, un momentito. Un momento. Usa. La última. Puesagame bien. Un momento. Un momento. Paso. Un momento. Un momento.